Justamente hace un año, cumplíamos ya tres meses con la llamada pandemia, algo que sin duda alguna afectó tantas cosas, entre ellas el movimiento sonidero, donde la última vez que pudimos disfrutar de tu audio, de tu música, de tu espectáculo y de tu sabor fue a finales del mes de marzo. Pasaban los días, las semanas, las semanas, te veíamos en las famosas transmisiones, donde todos nos conectábamos para verte, y que tuviéramos la dicha de escuchar un saludo tuyo a distancia. Públicamente te vimos por última vez el 30 de mayo, sin saber lo que el destino nos prepararía días posteriores. Y llegó ese día, el día en que todo se volvió gris. El día en que se nos vino el mundo encima. Este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino, y que yo se ha decidido de no poner, que ella cantará como hizo ayer. Este llanto es por un amigo que se fue, porque así es la vida, porque así es la vida, así es el destino. Cada triunfo, cada aplauso, son solos también. Y estas lágrimas, son pensando en él, el amigo que se fue. Así recordamos al Miguelón. Hoy, hoy 12 de junio del 2021, se cumple un año desde que tú te marchaste, y nos dejaste aquí, con la boca abierta, incrédulos ante el hecho de que nunca más te volveríamos a ver. Miguelón, te fuiste al cielo, pronto tan inesperadamente que no nos diste ni tiempo de decirte todo lo que sentimos por ti. Todo lo orgulloso que nos sentíamos de haber sido parte de tu fuerza letal, de ser parte de la banda más sabrosa. Desde aquel día tus luces, tu audio se apagaron. Tus tanques de guerra, no caminarán más. Pero, nos quedamos con tu recuerdo, con todas las aventuras que vivimos a tu lado, con las letras de sonido samurái plasmadas en oro y en el corazón, dándote las gracias por hacernos bailar con la cumbia del travoltoso. Vamos a bailar con sabor. Miguel Martínez, el increíble sonido samurái. Hacernos vibrar con la cumbia. Lula. Hacernos vibrar con la canción. Hay el amor. Y gritar. Yep, 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 yep. Yep, 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 yep. Lleva de Colombia, Martínez. Sembrar cualquier lugar donde tú te presentabas. estabas, nos dejaste un legado musical con el cual día a día te recordaremos, pues ahora estás allá arriba observando todo lo que hacemos, te extrañamos igual o quizás más que el día que me di cuenta que ya no estabas y así será el resto de nuestra vida, por siempre y para siempre ofreceremos el imperio del increíble sonido samurái de Miguel Ángel Martínez García, la banda sabrosa sonido samurái de Miguel Martínez sonido samurái de Miguel Martínez el increíble sonido samurái de Miguel Martínez cumbia 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 sonido samurái de Miguel Martínez cumbia 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 Martínez Cumbia 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 Sonido Samurai De Miguel Martínez